Mi nombre es Juana Parra, soy originaria de Juan José Ríos, Sinaloa y soqueada en Hermosillo, Sonora. Yo tuve un problema de violencia doméstica y fui a vivir a un shelter. Cuando yo estuve en el shelter no sabía nada. Muchas veces uno no quiere hablar de esto y prefieres quedarte callada. No tienes dinero, no puedes trabajar. Hay muchos problemas alrededor que uno no sabe, que te sientes frustrada, te sientes que nadie te ayuda, que no puedes salir. Estoy llorando porque recuerdo cuando llegué y es algo que me emociona porque en el momento en que yo llegué allí sin esperanza, sin una salida. El hecho que ellos me ayudaran económicamente para yo pagar mi abogada, que en ese momento en el consulado mexicano me dieron la mano. Estoy agradecida que me hayan ayudado, que me hayan apoyado y no nomás a mí, porque fue a mí y mis tres hijos. Yo como mexicana y estoy en un país que no es mi país, pero estoy aquí luchando por sacar a mis hijos y trabajando honestamente. Eso te hace seguir más adelante y no volver atrás. Gracias. 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 Gracias.